Busque este 14 de febrero en su periódico Baciones, el suplemento especial del Día del Amor y la Amistad, donde encontrará un santo ofertón, el paraíso en la tierra, Hacienda San Gaspar, con lotes residenciales a un paso de Cuernavaca y a qué precios. Siga nuestros señalamientos en el Boulevard Cuernavaca-Cuautla o llame a JIR al 20808-53.